Casas, Chiapa, México, 25 de enero de 2013, asunto, petición de reasunción de competencia 9-2012. Señora y señores ministros que integran la primera sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Saldívar Ledo Larea, José Ramón Cosio Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presente. Hermanos y hermanos ministros, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en su vida de servicio a nuestra nación mexicana que tan sufrida y herida. Quienes enviamos esta carta hemos sido bautizados en la Iglesia Católica. El pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, vivimos en el estado de Chiapa, mayormente indígenas. Parte del pueblo pobre oprimido que levanta su voz, inspirado en la palabra de Dios que nos enseña que todos somos igualmente dignos hijos e hija suyo. Hoy peregrinamos para denunciar la injusticia cometida contra nuestro pueblo. Recurrimos a ustedes cienos de fe y esperanza para hablarles de nuestros hermanos. Quienes se encuentran encarcelados injustamente desde el año 2000. Se le causa un crimen que no cometió Alberto Patistán Gómez, indígena Tzotzil, del municipio de Bosque. Quien desde su juventud mostró un corazón abierto a escuchar consejos de los ancianos, sabios de su pueblo, quienes les guiaron para brindar consuelo y defensa a sus hermanas y hermanos de su comunidad. Sabemos que el servicio que ustedes brindan al pueblo mexicano consiste en ser los principales intérpretes de la constitución política de Estados Unidos mexicano. Confiamos en su sabiduría recto, juicio en el alto grado, compromiso y responsabilidad con que han asumido su función de ministro. De la manera más atenta, les solicitamos ejercer la reasunción de competencia 9-2012 relacionada con el incidente de reconocimiento de inocencia planteado el profesor Alberto Patistán Gómez. Damos testimonio del sufrimiento que para nuestro hermano Alberto ha representado estos más de dos años de la cárcel y del dolor profundo de su madre, hijos, familias y comunidad. Damos gracias a Dios por la vida de oración y servicio que Alberto, que ha prestado la sociedad en su vida dentro de las cárceles, ha colaborado desde la palabra de Dios, defendiendo al inocente, socorrido al enfermo, devuelto la fe en la vida a los jóvenes, ayudando al hambriento de justicia y dando paz al corazón de quien lo visita. Estimado señora, señores ministros, en sus manos depositamos nuestra confianza en que la justicia llegue a quien a nuestro juicio es inocente. Rogamos a nuestra señora de Guadalupe para que le sigas dando virtud, sabiduría y caridad. Infloramos a Dios de la vida nuestro amoroso, Padre eterno, les bendiga, fortalezca y guíe en sus pasos cada día. Respetuosamente el pueblo creyente de la diosa de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para el seguimiento a su atenta respuesta al pueblo creyente, les pedimos que la correspondencia sea dirigida al Padre José Áviles Arriola, Vicaría de la Justicia y Paz. La dirección abajo, indicada Vicaría Justicia y la Paz, 2010.com.